Hola amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego interesante como todos los días. Hoy martes estamos con el equipo completo, Yolanda Vélez Arcelaya, les delgado, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos, muy bien. Buenas noches, Yolanda. Feliz Navidad de los Amigos Televientes. Oye, ya las miradas empiezan a darse el brinco al charco y mirar hacia Washington. Ya el gobernador creo que partió hacia la capital federal. Batia está por allá. Estaba también Tomás Rivera Char. Hoy sale un artículo de un montón de organizaciones representativas de la diáspora, también cabizando en el Tesoro. Pero fíjate, lo comentamos ayer, que el Tesoro Federal tenía reunión con todos los sectores y que iba a configurar lo que va a presentar ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Federal. El gobernador acaba de confirmar que va a participar. Que va a participar, que lo estaban especulando de la incertidumbre. Luego de despegar, pues la Fortaleza emitió un comunicado de prensa en el que anunciaban que el gobernador Alejandro García Padilla va a estar este jueves declarando allí junto a Pedro Piel Luisi y Sergio Marsuach del Centro para la Nueva Economía. El mismo panel. El mismo panel. Excepto Melba Costa, va el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Así que creo que en esta ocasión los ojos del país van a estar más pendientes de esta vista versus la anterior. Bueno, todo el mundo va a estar pendiente, obviamente, al gobernador. Y más que al gobernador, al motesoro. Sí, al secretario del tesoro. ¿Qué dice el tesoro? Al subsecretario, en este caso, que es Perú. Bueno, así que hay que esperar hasta el jueves a ver qué pasa. Por otro lado, manteniéndonos un poco en la política, el alcalde de Isabela y sus serias declaraciones hoy. ¿Qué les quiere comentar? Bueno, dijo que el gobernador lo ubica muy mal en las encuestas y que Bernier y Batia tienen luz verde para aspirar incluso a la candidatura a la gobernación. Eso, viniendo de un alcalde que presidió en un momento dado el partido. Sí, pero causó tanto, o sea, jamaqueó tanto el palo esas expresiones que el gobernador tuvo que lanzarse a la calle, ¿no? Correcto. Esta mañana el gobernador indicó, dejó entrever, que va a aspirar a la reelección y que próximamente estaría haciendo el anuncio. Sin embargo, posterior a eso, el presidente de la Cámara, Jaime Pereyó, indicó que no tiene, por lo menos él que tiene comunicación constante con el gobernador, él no tiene un panorama claro sobre el futuro político del gobernador y que hay que esperar que el gobernador... Pero fíjate qué interesante, Charlie Delgado provocó que Jorge Colbert saliera a los medios a decir que el gobernador va, que es mentira lo de las encuestas, y usó esa palabra, eso es mentira lo de las encuestas que sacó Charlie Delgado, y que el gobernador le da la parisa del siglo a cualquiera que lo rete. Eso fue Jorge Colbert temprano. Y entonces, con todo y eso, el gobernador salió a volver a decir, yo soy candidato a la reelección. Parecería que en este momento están avijoneándolo para que acabe de definirse. Yo creo que definitivamente se ve y se nota que hay una división dentro del Partido Popular Democrático respecto a lo que debe ser el futuro candidato a la gobernación, si debe ser Alejandro García Padilla o si debe ser otro candidato. Pero ciertamente, los que cuestionan si debe revalidar o aspirar nuevamente a Alejandro García Padilla no lo van a hacer tan directamente, sino lo van a hacer como lo hace el alcalde de Isabela, indicando que el gobernador no está sólido en las encuestas, incluso ayer en Noti 1630 el representante Carlos Vargas dijo explícitamente, hoy el gobernador no gana las elecciones. Ahora hay que ver que empieza Luis Vega Ramos que ya está aquí y también Franky Chévere. Oye, que se dicen que también que Franky que va. Sí, eso dicen que va a correr. Pero fíjate, lo del gobernador es interesante porque la situación es difícil para un gobernante, para un incumbente, y lo habíamos comentado anteriormente, tú decir que no vas es prácticamente convertirte en un lendo que ya de por sí tiene problemas para lograr que se unan todas las fuerzas dentro del Partido Popular, imagínate tú. Bueno, y entonces, estoy tratando de salirme a la política, pues no puedo. Entonces, Pierre Luisi nombró otro Aponte a su campaña. Ah, sí, Néstor Sebastián Aponte. Sí, Néstor Aponte, director de campaña, José Aponte, secretario del Partido, y Jorge Aponte, comisionado, está de ayudante de Jorge Dávila, en la Comisión de Trabajo de Elecciones. Sí, pero fíjate, pero volviendo un frame atrás, lo del gobernador se da todo paralelo a una versión que sale en el periódico hoy, de esta, la ex vicepresidenta de Acueducto Escantarillado, Ivonne Falcón, Ivonne Falcón, que está prácticamente haciendo como ofrecido, casi parecería, el que lea esto puede pensar que está haciendo un ofrecimiento a los federales para que no la toquen a ella y ella hablar de qué es lo que está pasando con las recaudaciones. Ella se menciona que es tarjeta, nadie la llama, y decidió hablar con Gloria Ruiz Quillan y le ha dado dos páginas de información muy delicada. ¿Y qué dijo? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Dijo que su hermana, que es de afuera, no trabaja en Acueducto, cobró dos cheques de un modo indiscreto, que fue una indiscreción de parte de su hermana, cobrarle a un contratista de Acueducto, que se llama Ramón Crespo. Le cogió dinero prestado a un contratista de Acueducto. Ramón Crespo, supuestamente, según ella, alegan que el Acueducto le debe 800 mil dólares y que él pagó por un almuerzo y taquilla a Naudi Hernández y que ahí estaba también Eder Ortiz, el comisionado electoral del Partido Popular en un momento dado y el hermano del gobernador Gerardo García Padilla. Y que Naudi Hernández presumía de que era la persona que gracias a él los había nombrado. Hasta sus niños dormían en la fortaleza, por tanto tenía toda la conexión del mundo con el gobernante. Ella dio todos los datos que... Ella está haciendo un ofrecimiento a los federales casi. Que pudo haber dado en el gran jurado, los dio en un periódico. Como no la han llamado... Alguien les recomendó a ellos. Ahora, dentro de esta estrategia, ¿cómo la Fiscalía Federal ignora esto? No, no, y ¿sabes qué? Un detalle bien trasluce en el artículo que está dolida. ¿Dolida con quién? Con Lázaro, Alberto Lázaro, su jefe, que la sacó de la posición a raíz de la investigación de los federales, todo esto. Interesante. Bueno, una que está dolida es la alcaldesa de Ponce. ¿Ah, sí? Sí, está bien dolida con el gobernador. Dice que para allá no mira a nadie. De veras. Ni los senadores de su partido, ni los candidatos a la gobernación de su partido, y menos el gobernador. Bueno. Y tampoco Bacó, dice que no ha vuelto a ver a Bacó. De veras. Vamos a hablar con ella. El hombre más caliente del día de hoy. Aquí está. Marjita Belén de la alcaldesa de Ponce. ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenida. ¿Dónde yo habría leído toda esa información? ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y Ponce, cómo está? Súper bien. Hoy estuvimos en unas nuevas facilidades de unas tiendas que se abren en el centro comercial. ¿Así? Diría yo, mejor que el de Plaza de las Américas. ¿Así? Muy bien. Qué bueno. Entonces, ¿no hace falta tanta ayuda del gobierno central? Bueno, no es que... ¿Está todo bien, Ponce? Oye, no es que haga falta ayuda o no. Lo que pasa es que tú no puedes castigar a uno y beneficiar a otro. Eso es lo que nos gustó. Sí. Pero usted es la única castigada en esa comarca. No, yo te diría que yo tengo pruebas. Porque yo escucho a la alcaldesa de Guanadía, también popular, que dándose de la administración de la gente de García Padilla. Pero mira, el alcalde de San Sebastián tiene unas estadísticas de la ley 74 y la ley 105 aprobada, que son para gastos operacionales, y como el 96% de esos fondos destinados, que uno era alrededor de 13 millones y otro de alrededor de unos 12 millones, el 96% es para ayudar a municipios populares y el 4% para ayudar a municipios del Partido Nuevo Progresista. Pero el 4 año pasado era al revés. Así que... No, yo creo que en eso... Esta no es la forma de hacer política sana. Yo creo que al municipio que hay que ayudar, los municipios grandes, le damos a los pequeños. Nosotros entendíamos, con la aprobación del IBU no estábamos de acuerdo. Propusimos unas enmiendas en el Senado. Y ciertamente, nosotros entendemos que las recomendaciones que dimos fueron claras, contundentes. Y mira, nosotros nos reunimos cada mes y medio. Cuatro alcaldes populares y cuatro alcaldes PNP nos reunimos. La última vez fue en Trujillo Alto con el señor gobernador. Estaba Berniel, estaba un grupo completo. ¿Y qué pasó? Y nosotros damos recomendaciones, sugerimos también cosas como el CAE, el excedente del CAE. Que Ponce se le pidió el excedente del CAE. Pero de eso se queja hasta Yulín, Carmen Yulín. Bueno, por eso son esas reuniones. ¿Qué hacemos? Unir todas las otras fuerzas para que se respete la autonomía municipal y a la misma vez se nos escucha a los alcaldes. ¿Y qué pasó? Porque el caso estaba en el tribunal. ¿Qué pasó con eso? ¿El CRIM fue al tribunal? Bueno, el CRIM, están por llegar a un acuerdo. Así que esperamos que ese acuerdo, que se está pidiendo dos cosas. Una es la guía y los criterios que tiene establecido el CRIM y obviamente que se le dé la oportunidad para aquellos que tengan los excedentes se puedan ayudar. Están por llegar a un acuerdo y eso es bueno. Pero estas reuniones son fructíferas si al que se beneficia es el pueblo. ¿Usted va a la reelección, encarlesa? Claro que sí. ¿Y cómo está Ponce? ¿De verdad Ponce está mejor que cuando usted llegó? ¿O Ponce está peor por culpa de otros? ¿O Ponce está igual? Aquí esto no es culpa de echar culpas a nadie. Vamos a dejar. Sistema de transportación colectivo no había. Ahora tiene. A la misma vez, tú tienes la alternativa de buscar centros tecnológicos en los nenes de Head Start. Salvé el programa de Head Start. El programa de Ryan White tuve que ir al tribunal porque lo iban a cerrar. Logré que añadieran más pueblos al programa de Ryan White que son para los pacientes de VIH y no solamente la ayuda económica a esos diferentes pueblos y se añadieron más pueblos. Así que tú ves diferentes cambios positivos. Visión 2020 sobre 750, un departamento de salud municipal donde nosotros le damos servicio con 139 ferias de salud a sobre 12 mil ciudadanos en servicios de salud, tanto dental como físico. Nosotros no hemos parado de trabajar. Le crean mucho. Mientras unos gritan, nosotros trabajamos. ¿Y por qué hay tanta incomodidad dentro de su propio partido? El propio Tato León creo que lo va a retar oficialmente. Ay, bendito. Mira, ya lo va a retar. Más entonces este vasallo dice que hay una inconformidad tremenda. No, oye, cuando aspiran al poder y aspiran a la grandeza y se cree que poder, ambición de poder, mira, es servicio, es trabajo, es 24-7. Representantes, senadores que quieran verdaderamente igual entregarse a la legislatura como lo hacen algunos, ciertamente hay alcaldes que trabajamos 24-7. Y alcaldesa, la contienda primarista, ¿es parte de esa situación de posibles retos dentro del partido? ¿Va a dividir Ponce, las candidaturas? Yo he sido clara, hasta ahora hay dos aspirantes a gobernador por el Partido Nuevo Poblesista. No, pero hablo de la alcaldía. Pero la alcaldía, son dos personas que aspiran al poder, pero esto no es poder. ¿Por el PNP? Por el PNP. Hay otro león. Una, no, uno, uno. Pero lo adjudicamos a la primaria en cuanto a Ricky y Pedro Pierluisi. No, yo no, en este caso de Ponce, yo no, pues yo no me he identificado con ninguno de los candidatos. Pero Tato León está con quién? Con Ricky Rosselló. Con Ricky. Ah, pues le echaron un candidato a los de Ricky. No, 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 no creo, porque Ricky ha dialogado conmigo en este aspecto y públicamente ha dicho que él apoya a Mayita Meléndez. Lo mismo lo ha dicho Pierluisi, lo mismo lo ha dicho Tomás Rivera Chávez. Todos los que van allí en dosan a Mayita. Pero es que cuando tú tienes un municipio de seis años y medio que ha hecho el trabajo, que se ha dedicado de niños, adultos y mayores, tú ves que entonces... ¿Y por qué Ricky no habla con Tato León? Le dice, mira, oye, si tú estás conmigo, quítate, porque yo estoy con Mayita, que sé yo, o algo así. Bueno, ¿cuántas veces ha ayudado este caballero a Ponce? ¿Cuántas veces ha ayudado a Ponce? ¿Alguien habla tanto con Ricky? No, no, yo estoy, Ricky, no estoy hablando de Ricky, Ricky no ha sido representante. Quien fue representante fue el licenciado. O sea, Ricky Rosselló entiende que los mejores intereses para Ponce los representa Mayita Meléndez, no Tato León. Y lo ha dicho, y lo ha dicho públicamente, y lo ha dicho Tomás, y lo ha dicho Pierluisi también. ¿Y usted no va a respaldar a nadie, que le sabe? En este momento no voy a respaldar a nadie. ¿Usted va a llegar hasta la primaria? Oye, cuando tú tienes tres posibles candidatos, tú tienes grupos de los tres, pero tú tienes un ente unificador que es esta servidora, pues obviamente yo no voy a crear más división. Pero usted es la líder de allí, usted tiene que decirle a la gente por quién vota. Las divisiones y el tú y no, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y aspira el que trabaje, el que presenta una buena hoja y que evalúen las personas que votan. Esa es la democracia. Alcaldesa, ¿le hizo mucho, vamos, un buen boquete al municipio lo de la justa interuniversitaria? Al municipio no, se lo hizo a los comerciantes. ¿Y por ende? Y por ende, esos comerciantes esperan esa época, 21 años. Oye, cuando Cordero Santiago tomó las justas, estaba la ley en el piso, la levanta, se mantienen continuamente, viene esa y hace hijo, las continúa, vengo yo, me las quitan un año porque era ahí que preparatorio para el centroamericano. Pero las excusas que dieron fueron excusas vagas, ambiguas y oscuras. Pero la justificación parecía lógica porque Mayagüez tiene unas facilidades de los centroamericanos que es prácticamente eso. La pista de Ponce es a uno clasificada la mejor en todo el Caribe, no compara la pista que ellos tienen que invertir 300 mil dólares. Yo escuché al rector de Río Piedra diciendo que prácticamente los presidentes de la universidad estaban, y los rectores estaban muy contentos con el ofrecimiento de Mayagüez. Y es que el ofrecimiento, vamos a hacer esto claro, yo llamé el día antes de la propuesta al honorable alcalde de Mayagüez, a Guillito, lo llamé yo porque somos amigos, y le dije, Guillito, ¿cuánto tú vas a ofrecer? Mira hasta dónde se ha convertido esto. Y me dice, Mayita, yo no hice la propuesta, la hizo la Fundación 2010. Pero, ¿con quién yo voy a competir? ¿Con la Fundación 2010? ¿Y qué es la Fundación 2010 para los que no sabemos? La Fundación 2010 fue quien dirigió los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. O sea, es un ente independiente. Es un ente independiente, es un ente de profesionales, es un ente, obviamente, de empresarios que tienen el acceso. Pero son tres pueblos, Ponce estaba todo. Ahora, la excusa, nosotros dimos más dinero y ofrecimos mejores alternativas. La única excusa, oye, gerencia organizativa, 21 años en gerencia, no solamente de la policía, en gerencia de deporte, en la gerencia de actividades nocturnas. Que las facilidades del Paquito, el Paquito es una facilidad, una instalación de más de 60 años. ¿Cuántos caben en el Paquito Montaner? 13 mil personas. ¿Y en el estadio de Mayagüez? No sé, porque si en techo no tienen los baños suficientes y obviamente no tienen las facilidades cerca como las tenemos todos. Ellos vieron y el grupo vio algunas facilidades y en otras que evaluó no se bajaron. Pero yo te dejo claro que el problema era que querían que la sacaran de Ponce. Y nosotros con Ponce dejamos establecidos que digan los que votaron en contra. ¿Pero quién tomó esa decisión? Esa decisión la toman miembros de la actora y el presidente. Yo pedí que la doctora Agnes Mujica de la Interamericana no votara porque es miembro de la Fundación 2010. Pero el presidente de la Católica de Ponce, el presidente fue parte de la Fundación de los Juegos Centroamericanos. Entonces tú tienes personas que obviamente no se bajan, no evalúan. ¿Presidente de la Iglesia de Ponce votando en contra de Ponce? Así mismo. Uy, interesante. ¿Quién quiere que le diga? Tengo llamadas de personas de la Iglesia Católica, de la jerarquía eclesiástica, pidiendo excusas, de la academia, pidiendo excusas. Pero entonces no es partidista. ¿Quién es el presidente de la Católica? Beto. Javier, el doctor Jorge Vélez Arucho. Bueno, no sé. ¿Quiénes son miembros de la Fundación? Verifica. Debió entonces el presidente de la Católica inhibirse igual que Agnes Mujica, miembro de la Fundación 2010. Alcalde, saludo. Ponce es el mejor sitio y a Ponce le pertenecen. Muy bien que se quede, pero los estudiantes demostrarán y los deportistas que ese es el acto principal. Las mejores pistas las tiene Ponce. Ustedes tenían que decir ahí, mire, Ponce, Ponce o te vas al parque. No, 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 no. Eso no lo tienen que decir. Un placer estar conmigo. Gracias, gracias. Bueno, voy a la pausa y cuando regresemos ya está el panel político de Elías Sánchez y Luis Vega Ramos. Con ellos venimos rápido. Eso no paga nadie.